Música Música Con el dedo de cuerpo y de alma Haz conmigo lo que quieras ahora Y evitame una noche muy bella Y esténame de besos mi boca Que tus manos recorran mi pelo Tómpame de reír en tus brazos Que los quemen el amor como un cuento Y que el día no se encuentre amando Amando y amando Amando de sin dar un ser Este amor de dos amantes A nadie nadie lo dejé Amando y amando, amando de ser su amor Me canta el barrio, nunca quiero Me canta el gusto de amor a los voces Amando y amando Haciendo tu nombre y el día Y quedando sin una palabra Y pacientes, carices, caricias Está pegando en medio del alma Que mi cuerpo se duerma cansado Es tanto a muerte y a muerte Convisto contigo en la vida La cura me encontré de otra parte Amando y amando Amando y amando sin la montera Convisto contigo en la montera Amando y amando Amando y amando Amando y amando Amando y amando Convisto contigo en la montera Convisto contigo en la montera Amando y amando 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 Amando y amando